Soy Hernán Álvarez, director comercial de Cooper Vision Centroamérica y países andinos. ¿Qué tenemos de novedad en los últimos tiempos? Básicamente, estamos lanzando nuestra página web, Cooper Vision América Latina. Ustedes podrán entrar a coopervisionlatan.com y allí podrán encontrar información acerca de nuestros productos, información también dirigida al consumidor, al usuario, en este caso. Podrán encontrar una bonita sección de videos. Podrán encontrar también una sección muy buena donde ustedes pueden hacer preguntas, contactarnos a través de la página web. No duden en hacerlo. Estamos felices de tener esta página web ya que anteriormente o hasta hace poco tiempo los usuarios, los colegas consultaban a páginas web de España, de Estados Unidos. Ahora lo podrán hacer a nuestra página web de Latinoamérica. Muchísimas gracias.